Bien, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Mora, soy el coordinador de las carreras en la zona sur del país. Con los departamentos académicos y los docentes de los seminarios organizamos esta actividad para tener un poco más de primera mano para los estudiantes que estaban por inscribirse en los seminarios, de qué se trata cada seminario y por eso la propuesta va a ir en el orden establecido en la web, que van a tener unos 10 minutos cada seminario para presentar. En este caso, en esta primera etapa van a ser los de prácticas corporales y después va a haber un espacio de intercambio para que los estudiantes saquen las dudas y los docentes puedan ampliar información, digamos que en definitiva amplíe la posibilidad del estudiante de conocer un poco más de lo que se está haciendo y lo que puede hacer él en su proyecto de tesis. En primer lugar le voy a dar la palabra a Mariana, que le pregunté si estaba pronta y me dijo que siempre está pronta, así que voy a apagar mi micrófono y ya le dejé el espacio para presentar. Buenas tardes Mariana. Bueno, muy bien, gracias Bruno, puntualísimo. Hola, Liber Benítez. Buenas, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Bueno, les comento entonces. Lo que nosotros vamos a presentar en primer término es uno de los seminarios de prácticas corporales de Montevideo, que hay dos para esta cursada, por lo menos por ahora. El que está a cargo en este caso de la profesora Nancy Salvá y de mí, que trabajamos, digamos, con una temática a nivel nacional y que tiene su contraparte es Maldonado. Es decir, que es un seminario que vamos a trabajar Marcela Auroño en Maldonado y Nancy y yo en Montevideo. Yo lo que simplemente voy a compartir es una figura con ustedes y les voy a hablar un poco del seminario porque tenemos un tiempo cortito para ubicarlos en tema nomás. El seminario que nosotros estamos presentando como una opción para que ustedes lo cursen, es un seminario que tiene como objeto estudio central las prácticas profesionales y pre-profesionales. Es decir, que vamos a estudiar las prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Las prácticas profesionales y pre-profesionales porque serían las prácticas vinculadas al sistema educativo y las prácticas pre-profesionales. Se viene hablando de términos, las prácticas desarrollan en educación superior. Es decir, las prácticas profesionales docentes. El énfasis siempre es dentro del sistema educativo. Ustedes están cursando dos prácticas. Una práctica está vinculada a la escuela y al liceo, a enseñanza media, y otra práctica está vinculada a la comunidad, que justo hoy está en Libre y está en Bruno, que también trabajan en ello. El seminario va a ser foco, en principio, en las prácticas profesionales, en el estudio de las prácticas profesionales, vinculadas al sistema educativo, y repito, educación superior. Él entendió que uno puede estudiar la conformación de los propios escenarios de prácticas, y en ese sentido, perfectamente podemos trabajar sobre las dos vinculaciones de las prácticas. En tanto son objetos, o los vamos a tomar como objetos de estudio. En ese escenario, vamos a hacer dos nuevos focos que tienen que ver con los temas que venimos principalmente estudiando hace bastante tiempo, lo que estamos en este ámbito. Por un lado, lo que nosotros le llamamos las prácticas de enseñanza. Y por otro lado, lo que nosotros le llamamos las prácticas de evaluación. En este sentido, prácticas, porque no son herramientas, digamos en términos genéricos, y ambas correlacionadas. Esto no es nuevo para los que están trabajando acá en el Zoom, me imagino yo, con los estudiantes y las estudiantes, que han cursado, por ejemplo, la unidad curricular, planificación, metodología y evaluación, que ya han podido establecer que la evaluación se puede concebir como una práctica. Bueno, ahí definiremos qué es esto, obvio. Y por otro lado, las prácticas de enseñanza, en el entendido de aquellos estudiantes que han pensado la enseñanza como una práctica de intervención. Es decir, como una práctica, en todos los casos y en los dos, se condensa en una situación en donde se interviene en escenarios de práctica. Digo esto porque no vamos a hablar, por ejemplo, en este seminario, de la teoría de la enseñanza, o las teorías de la enseñanza, y tampoco vamos a hablar del lado de las teorías de la evaluación. Si bien es muy probable que las estudiemos para darle sentido a los objetos, pero no es allí a donde vamos a instalar el principio, o no pensamos con las compañeras que nos acompañan, instalar los estudios del seminario. Este es un seminario que no... Bueno, por otra parte vamos a hablar de lo profesional y de la profesionalidad. También podemos hablar de las trayectorias como temáticas que nos incumben y que nos vienen ocupando. En el caso de Nancy, vinculado principalmente, en estos últimos tiempos, a las trayectorias de resistencia de docentes en dictadura, por ejemplo. Que puede ser un caso, un estudio histórico, vinculado a las narrativas, en fin. O lo que puede ser el mío, que tiene que ver hoy por hoy con el estudio de la evaluación en educación superior, que lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Todas estas cosas, vuelvo a repetir, vinculadas y con énfasis a las prácticas. Este es un seminario que nunca lo dimos, que es novedoso de esa perspectiva, y que en realidad tiene mucho interés para una carrera donde desde nuestra perspectiva los recursos humanos principalmente, que se forman para trabajar lo profesional, se forman justamente para trabajar las prácticas profesionales. Entonces, producir conocimiento en relación a ello parece en principio interesante. Bueno, a nosotros nos parece muy interesante. El recorte metodológico de nuestro curso, que tiene que ver con los objetos que vamos a estudiar, hace énfasis, y cuando digo énfasis no elimina cuestiones mixtas, pero hace énfasis en propuestas metodológicas de tipo cualitativa, y allí aparecen diferentes técnicas o procedimientos con los cuales acostumbramos trabajar y los vamos a invitar a trabajar. Ninguno les debe sonar, estimo yo, extraño, porque en principio hay una unidad anterior a esta que en algún momento les tiene que haber hecho eco, y me refiero a técnicas, por ejemplo, como el análisis de contenido, o el análisis de documento, las entrevistas, los grupos de discusión, las narrativas, y no desechamos algunas otras propuestas de estudio, como puede ser algún estudio iconográfico a través de la fotografía, es decir, hay muchas cosas que hoy se han puesto a circular como un estudio vinculado a la cuestión de las prácticas, y hay muchos elementos interesantes para compartirlo. Bueno, la bibliografía que nos va a acompañar, la bibliografía que tiene que ver con los estudios de cabecera, ustedes han leído tanto los clásicos, que siempre vuelven, como algunos estudios más recientes nuestros, que pueden haber sido producciones nuestras, no va a ser un seminario endogámico, que podría serlo, sino que va a intentar abrir un poco el panorama de análisis con algunos autores que circulan hoy por hoy, que no tienen por qué ser contemporáneos. ¿Qué más? Bueno, los días y las horas de este seminario son los días miércoles y viernes de 7 a 9 de la mañana, que se van a abrir, y la capacidad del seminario son 25 personas. No sé si hay alguna pregunta, que capaz que me acompañan a mejorar un poco la presentación, pero no quiero tampoco apabullarlo, simplemente dejarlo sobre el tema de la mesa. Muchas gracias Mariana por tenerte al tiempo estipulado y por la presentación. Vamos a dejar un espacio para preguntas, y en tanto nos vamos preparando el resto para hacer las presentaciones. Escucho si hay alguna pregunta. Encantada de contestarla, si puedo. Capaz que solo para más información, si lo recordás contarnos, que estudiaron la generación, la corte anterior del seminario de tesis, como bueno, los temas que abordaron, y nada, en qué estando. Cómo no, antes del de hoy, nosotros hicimos como un impas, Bruno, porque nos dedicamos principalmente a trabajar en deporte en este periodo. Pero antes de deporte, sí, nosotros hicimos todo un estudio con 7 estudiantes en aquel momento, un seminario muy chiquito, que optaron por cursarlo, era solamente en evaluación, en Montevideo, y lo que estudiamos allí era la evaluación desde la perspectiva del estudiantado. Entonces se hizo un proyecto de investigación, digamos que orgánico, desde educación primaria, enseñanza media y universidad. Entonces veíamos cómo los estudiantes y las estudiantes de cada uno de los subsistemas entendían era la evaluación del aprendizaje. Bueno, y ahí hubieron estudios interesantísimos también, que ya te digo, novedosos en el sentido de que se trabajó en grupos de discusión y entrevistas con estudiantes, niños y niñas, o se aplicaron formularios estandarizados que después permitieron perfilar grupos de discusión y análisis de casos. Se hizo de todo, ¿no? En evaluación. Pero bueno, eso es el antecedente más directo que tenemos. Bien. Bueno, si no hay preguntas en esta ampliación, creo que ahí Carlos prendió el micrófono, no sé si para preguntar. Dale, Carlos. Bueno, para mí todo esto es nuevo, yo es la primera vez en mi vida que llevo una instancia de este tipo. Lo que no me queda muy claro, capaz que se me corte un poco el video porque voy a intentar leerlo desde donde agarré la información. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Está perfecto. Perfectamente. Porque en la formación que pasa habla, ¿no? El seminario de la práctica profesional docente y cuando habla de este departamento, Educación Física y Prácticas Corporales, dice Seminario de la práctica profesional docente, Práctica de enseñanza y Práctica de evaluación en educación física. El caso del sistema educativo universitario y no universitario y después habla del seminario cuerpo, enseñanza y currículum en las políticas educativas uruguayas. Mi pregunta, más que nada, pasa viendo como los diferentes ítems que traería cada una de las de las unidades, digamos, de práctica corporal, de salud, de deporte, de tiempo libre y ocio. Mi pregunta es si las las tesis que vamos nosotros a elaborar van a ir en conjunto o van a ir acompañados con en el caso universitario como en un universitario dentro de la educación. si van a ir la idea es que vayan por ese lado, eso es lo que no me estaría quedando claro. O sea, si es en base a la idoneidad que ustedes ya trabajan, que por ejemplo pueden dar este tipo de encuentros, o si yo el día de mañana capaz que mi interés iba un poquito, capaz que no por ese lado, pero está haciendo el marco y la idoneidad, capaz que tendría que apuntar sí o sí es una duda porque si bien elegí platillas corporales, mirando esas referencias, no es el campo que más me atrae en este momento, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, en el deporte, en el campo en el seminario de deporte, quizá es algo que me llama un poco más la atención. Si bien mi orientación, la que yo elegí es platillas corporales, ¿no? No sé si se entendió. Bruno, ¿tú vas a contestarle? Sí, una parte, capaz que la parte más específica del seminario de prácticas corporales, la comentás vos porque fue lo que nombró Carlos. Hay una parte que es del relato previo sobre cómo funcionan los seminarios de tesis que tiene que ver con, tiene una instancia discursada y una instancia de elaboración de la tesis. La tesis es colectiva, se está trabajando sobre los números de tres a cinco estudiantes, más o menos, depende de la organización temática del seminario y cómo los docentes y los estudiantes vayan generando ese proceso, pero el motivo, el el motivo del seminario es producir, que el estudiante produzca en ese acompañamiento colectivo con otros estudiantes y con la orientación del docente produzca conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es en base al programa que se presenta en el seminario. Eso no indica que ante los planteamientos y las inquietudes de estudiantes pueda haber cuestiones intersticiales entre seminarios. De hecho, la formación que hoy está presentando Mariana, la antecede, digamos, es un grupo que viene trabajando hace muchos años, que ha trabajado el deporte, que ha trabajado la enseñanza, que ha trabajado la evaluación y abre una serie de temas que hace que el estudiante no se engarce en algo tan reducido, sino que se abra una amplitud de posibilidades. Hay seminarios que son más reducidos y hay otros que son más amplios. Y eso depende del planteamiento docente, más bien durante el seminario. Y hay seminarios que están trabajando de forma más abierta, incluso hasta pensar coorientaciones, ¿no? Entre seminarios. Esa es como la parte genérica del seminario que te puedo decir. El resultado del seminario debería ser una tesis, un documento final que es un informe de investigación en algún punto que dice qué objetivos tuvo, cuál fue el marco teórico, cuál fue la metodología y cuáles fueron el trabajo del campo y los resultados y la biografía utilizada. Ese es el producto final. y se piensa que el estudiante en algún punto ahí es como el cierre del trayecto en ese proceso formativo. Es decir, esa tesis, esa escritura va y ven con la teoría y va a generar ese producto final que aporta a ese campo temático. Y le dejo la palabra a Mariana para que hablemos concretamente agrandar algo específico del seminario y si no pasamos a Paola que ahí se comentó. Una cosa Bruno antes que intervenga Paola. Gracias Bruno. Vamos a estar sujetos a un marco teórico que tiene que ver con lo que se presenta en el seminario. Eso sí, me parece que es importante que ustedes lo manejen. Si no, no podríamos brindar un seminario si no recortáramos un marco teórico metodológico particular. Entonces capaz que es interesante que cuando llegue el texto completo del programa que se va a desarrollar si es que ya no llegó lean tranquilamente eso antes de seleccionar el seminario porque de seleccionar un seminario incorrecto es una tortura para los que para que los brindamos el seminario para ustedes porque están siempre como a contrapelo igual nos anotamos mañana el seminario bueno pero por eso estamos haciendo esta presentación para que tengan una idea de por dónde va la cosa seguramente si tienen algún tipo de necesidad para profundizar en esto que era lo que les comentaba se puede llegar a colgar en la página para que ustedes vean un poco más de lo que nosotros podemos presentar acá más menos digamos pero es claro que por lo pronto todos los estudiantes que llegan a cuarto a octavo semestre algún recorrido sobre estos temas ya han tenido y es atado a ese recorrido que es lo que se produce y que se diría Bruno derrama las unidades curriculares lo que van a ver los seminarios no vamos a inventar nada nuevo me imagino ¿está? bien bien perfecto gracias gracias Mariana y Carlos por mostrar las inquietudes voy a pasar la palabra a Paola y le voy a poner de confitrón Paola si necesitas presentar algo bien no sé cómo venían haciéndolo ¿puedo compartir el programa? ¿o puedo como a ustedes les parezca mejor? Mariana presentó como una imagen representativa de lo que era el seminario pero en realidad queda la libertad de como comentar en esos 10 minutos de qué se trata bien bueno no voy a dejar voy a hablar nomás y después ahí va a haber un resumen corto para un poco ubicarlos y saber que ustedes también han cursado asignaturas que se pueden relacionar con este seminario que es sobre políticas educativas cuerpo y currículum y trabajamos todo el campo de la educación del cuerpo más en general de cómo analizar tanto programas planes de estudio proyectos de sistema educativo en general educación formal y no formal también también con trabajos de entrevistas pueden ser pueden ser múltiples modos de acceso y también historiográficos tanto actuales como historiográficos entonces los marcos conceptuales desde donde trabajamos para que ustedes también se ubiquen y de lo que ya usaron todo lo que es el curso de teoría de la enseñanza les da herramientas teóricas para entender lo que es la enseñanza y el currículum para poder trabajar en este seminario y después todo el eje también de trabajo historiográfico de historia de la educación física también les da herramientas teóricas y trabajos que también abonan a este seminario eso como de la acreditación más curricular capaz que estas dos unidades curriculares son las que tienen más como relación directa bueno yo las coordino y ahí hay algunos materiales que igual acá se trabaja se profundiza teóricamente en el primer semestre trabajamos las cuatro horas haciendo un trabajo de las primeras dos horas más teórico donde ustedes tienen que leer textos y hay fichas de lectura para para esas lecturas y compartir en la clase se trabaja la modalidad del taller o sea ustedes tienen que traer actividades con preguntas sobre los textos para la discusión en las primeras dos horas y en las segundas dos horas nos dedicamos más que nada a que ustedes lean proyectos ya armados de tesis de otros compañeros del grupo de investigación y que puedan hacer el doble trabajo teórico para analizar de esos proyectos y de esos avances de investigación el marco teórico en sí mismo porque es de la línea pero a su vez también hacer un análisis más metodológico de cómo armar un proyecto cuáles son las principales herramientas metodológicas que ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son cada una de las partes bueno se construye bastante los proyectos se los analiza se los pone en común y ahí se trabajan las dos cosas la parte teórica y la parte más metodológica eso es un poco la idea de cómo está planificado el curso entonces como son cuatro horas seguidas hacemos las dos primeras la actividad el intercambio y las segundas dos horas ustedes trabajan con el análisis de las distintas investigaciones que tiene el grupo y después a nivel más teórico los ejes que están en el programa son todas las temáticas de cómo se han entendido las investigaciones y la educación del cuerpo a nivel de occidente y ahí trabajamos más algunos conceptos claves de Foucault la teoría de la gubernamentalidad por un lado y toda la cuestión de disciplinamiento de los cuerpos y el gobierno de las poblaciones desde el punto de vista de Foucault que ustedes la han visto en muchas otras asignaturas porque Foucault se trabaja en muchas múltiples unidades curriculares pero ahí se profundiza también trabajamos algo con Butler los estudios de género entonces hay algunas tesis que han trabajado vecinas de grado que han trabajado la cuestión del género y el cuerpo en los programas de educación física tanto en el ICEF como en primaria y en secundaria y bueno después hay tesis que han trabajado la formación de los profesores de educación física y cómo distintos objetos ahí se han puesto a funcionar como por ejemplo hay una tesis reciente que trabajó la educación del cuerpo y cómo se entendía en primaria y en secundaria en la década del 60 hay otra que hay trabajado sobre el espacio de formación integral en el ICEF y las políticas universitarias y ahí cómo cómo se entendía la extensión la integridad de las funciones la cuestión del saber la cuestión de la articulación de las funciones la cuestión de de cómo los ICEF pueden trascender la cuestión de las biopolíticas del cuerpo de qué manera como problema ahí de investigación entrando a los espacios de formación integral en la universidad entonces ahí hay una tesis más actual y igual han trabajado por ejemplo con el proyecto Parques Escolares de Vaz Perreira y ahí ha trabajado cómo se confundió el higienismo la educación del cuerpo la cuestión de la enseñanza también en Vaz Perreira no sé hay múltiples entradas de 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 temáticas ¿no? este hay otro grupo que está trabajando bueno que trabajó el circo y pero más que nada ha centrado los problemas de la enseñanza del circo en las escuelas públicas de Montevideo y cómo qué pasa cuando el saber del circo pasa al ámbito escolar y qué pasa ahí con la enseñanza qué saber se transmite ahí ¿no? este bueno han sido múltiples las entradas y se pueden poner más ejemplos pero si entran en la EVA en la EVA está está con la matrícula siempre la dejamos abierta justamente por la virtualidad para que sea más fácil y ahí pueden recorrer todo el cronograma del año pasado todavía no puse el nuevo pero va a ser muy similar adaptado a este año el cronograma los textos obligatorios las fichas y los trabajos metodológicos que hacemos y al final en el bloque 4 están todos los proyectos de investigación y las tecinas hasta el año 2019 las últimas no las ingresé todavía pero ahí tienen mucho material para darse más cuenta de por dónde va el seminario ¿no? no sé si tienen preguntas o dejo un poco bien muchas gracias Paola bueno nada para los que no la conocen Paola también trabaja en Facultad de Humanidades y comparte temas con esa institución y ahora comentó y vale decirlo para todos que los seminarios tienen un respaldo en EVA al cual pueden ingresar porque están las claves visibles para ver no solo los programas sino también los temas y la bibliografía bueno abrimos un espacio para preguntas para Paola si no pasamos al departamento de deporte bien del silencio entiendo que Paola fue muy clara y le vamos a agradecer por esa por esa claridad y vamos a pasar faltarían tres minutos para las dos que empezaría el departamento de deporte pero ya tenemos a Andrés González conectado así que Andrés ya te puse como como anfitrión si querés muchas gracias Bruno dejé ahí nomás el nombre que está en la EVA por las dudas para los que quieran ir a bichar y les agradezco el espacio y toda esta organización que han hecho desde la coordinación de la carrera realmente está muy bueno esto que han generado muchas gracias gracias Paola bien Andrés ¿no por ahí? Sí, hola buenas tardes a todos vamos a presentar el seminario de rendimiento deportivo y entrenamiento que es del departamento de educación física y deporte si puedo compartir pantalla un segundito ¿se ve la pantalla el seminario? Sí, se ve clarísimo Andrés bien, perfecto bueno nada presentar un poquito el seminario el seminario se titula rendimiento deportivo y entrenamiento durante este curso próximo se impartirá los martes y jueves de 7 a 9 de la mañana y bueno yo soy el docente Andrés González la propuesta para los proyectos son proyectos que se irán definiendo a lo largo del primer semestre y fundamentalmente nos pasamos en dos metodologías la metodología observacional o la experimental luego explicaré un poquito los temas el tema principal que nosotros estudiamos tiene que ver con la evaluación del rendimiento y el entrenamiento en los deportes colectivos estudiamos los diferentes perfiles modelos de rendimiento y estrategias de entrenamiento en los deportes principales colectivos haciendo referencia al handball fútbol básquetbol principalmente donde tenemos los mayores antecedentes y también estamos abiertos a otros deportes colectivos que se pueda estudiar tenemos algunos antecedentes en hockey por ejemplo pero ya son mucho más minoritarios para este año trataremos dos tópicos fundamentalmente uno lo que tiene que ver con el match analysis que explicaremos a continuación que es el análisis de la competición y de los partidos y por otro tópico es la técnica y táctica de los deportes colectivos cómo es la técnica o cómo se desarrolla la técnica y la táctica dentro de los deportes colectivos este seminario se enmarca dentro del grupo de investigación en deporte y rendimiento que es un grupo surgido en el ISEP en el año 2017 y donde estamos una serie de compañeros que desarrollamos nuestras labores de investigación en el ámbito del rendimiento deportivo este grupo de investigación tiene cuatro cuatro líneas la primera sobre la que vamos a trabajar que es la evaluación y el análisis del rendimiento deportivo pero también tenemos antecedentes o sea líneas de investigación dentro de la biomecánica de los movimientos deportivos en el estudio de los procesos de entrenamiento relacionado con las capacidades físicas y también con los aspectos biológicos que tienen que ver con el ejercicio así como con la nutrición esta última línea es la que menos tenemos desarrollada en este momento las otras tres están en en desarrollo con buen nivel de producción en estos momentos este sería el marco en el que se desarrollaría en el que se va a desarrollar el seminario de tesis este año nosotros vamos a trabajar sobre match analysis este año sobre metodología observacional el año pasado trabajamos también con cuestiones experimentales con capacidades físicas con la fuerza pero debido al tema de la pandemia fue tremendamente dificultoso hacer todo el tema de la experimentación junto con el tema de problemas con el laboratorio donde tomar realizar las experimentaciones y demás entonces hemos decidido este año centrarnos principalmente quienes elijan este seminario en lo que tiene que ver con el análisis del juego el análisis del juego tiene tres etapas una la descripción otra la explicación y por último la predicción del juego este es un ejemplo de instrumento de observación acá podemos ver cómo trabajamos habitualmente desarrollamos a partir de la búsqueda de información teórica desarrollamos instrumentos de observación que nos permiten identificar las variables que vamos a analizar y a partir de ahí observar las competiciones y traer los modelos con los que trabajamos estas son una de las cuestiones importantes es que nosotros nos movemos fundamentalmente dentro de la metodología cuantitativa si hay algunos estudios que pueden tener una parte cualitativa pero fundamentalmente nos movemos en el ámbito cuantitativo y por tanto también la presencia de la estadística es fundamental en este seminario trabajamos muchísimo con diferentes modelos por tanto la cuestión estadística está siempre presente a la hora del análisis como decía también hemos trabajado con cuestiones del laboratorio de fisiología que en este momento estamos justo mañana estaremos haciendo la mudanza de la equipación ELISEP pero en este momento no está en funcionamiento esta es la equipación que está disponible hoy en ELISEP que es de última generación pero bueno esto es una línea de investigación que quizá para algún grupo específico podríamos llegar a generar algún proyecto pero no sería la idea este año ya digo trabajaríamos fundamentalmente con el análisis del juego acá está Gabriel Fábrica que es quien nos acompaña también con el tema de saltos y de la parte experimental bueno esto nada creo que me salté alguna diapositiva bueno nada comentarles que fundamentalmente trabajamos es una primera aproximación las tesis de grado son una primera aproximación al análisis deportivo al análisis del rendimiento hoy en día el análisis como han podido ver o pueden ver todos los días en las retransmisiones deportivas está muy avanzado nosotros hacemos una primera aproximación y la idea también es continuar dentro del grupo de investigación nosotros una primera aproximación son las tesis de seminario y luego trabajamos utilizando modelos mucho más complejos y como pueden ver hoy en día en televisión el tema del análisis deportivo se está llegando a niveles súper importantes con multitud de información donde además interviene en este momento por ejemplo situaciones como el big data o otro tipo de información que se ve en las retransmisiones cuando ustedes ven las rayas dentro de la cancha los perfiles de los jugadores y todo ese tipo de cosas pero bueno el primer paso siempre es este que desarrollamos en la metodología de la acción bueno no sé si me he ido muy rápido si ha quedado claro y habría preguntas gracias Andrés este fuiste un poco rápido sí para mí que soy un momento pero me parece que pudiste concentrar el espíritu del seminario y hacer entender que es un grupo que viene creciendo desde hace un tiempo y bueno esto de la instalación en el licitio del laboratorio no es una una cuestión menor este así que abrimos este brevemente el espacio para para preguntas este si no pasamos a la siguiente presentación yo tengo una consulta para hacer de Pablo buenas tardes capaz que es más un tema administrativo que esto pero es el momento que tengo para hacerlo en caso de que no hayan cupos se maneja la posibilidad de abrir cupos extras para la orientación deporte que todos sabemos que siempre es la que tiene más gente si se manejó el tema si se está hablando es una opción hola Pablo ¿cómo estás? bien esa cuestión la dejamos para la comisión de carrera local que es el espacio donde se trabajan estos temas y para las para las comisiones de departamento y como no como no se ha tratado aún perdón este en directiva está bueno que esas inquietudes vayan a las agrupaciones y a las coordinaciones para que lo trabajemos ahí y dejemos este espacio que no tenemos mucho tiempo en realidad como para que presenten los seminarios si les parece dale pero quiero que sepas Pablo Pablo que es una preocupación institucional la que estás planteando si 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 sin duda sin duda sin duda que si y yo simplemente quería porque he hablado también me han mandado mails a comisión de carrera y eso y como sé que es una situación particular para todos por lo menos dejar la instancia a ver si ah gracias bien hoy se trabajó por ejemplo en la comisión de presencialidad el tema bien 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 bueno como estaba al orden si no hay preguntas para Andrés y para el equipo de Andrés digamos que hoy está representado por Andrés voy a pasar a la siguiente presentación y le voy a dar la palabra a Líber Buenas Buenas tardes para todos y bueno buenísimo estar compartiendo esto como decían los compas ahí también previo a la inscripción del seminario en el entendido que esta información pueda aportar a a la posibilidad de elección desde desde un lugar que tiene que ver con con las temáticas que desarrolla cada uno de los seminarios no sé si ya me hiciste ahí perfecto les voy a compartir mientras mientras vamos presentando un poco el seminario para el 2021 se denomina deportes cultura y políticas vamos a estar a cargo con Bruno y con docentes del CURE Paisandú Maldonado básicamente con Diego Alcina Maldonado y con Martín Querome en Paisandú digo como para para que estén tanto también de de la intencionalidad del seminario y este es es importante presentar en este sentido que el seminario se desprende como decía como decía hoy andrés también de un grupo de investigación que viene produciendo en relación a los estudios sociales y culturales sobre deporte este grupo en realidad del que formamos parte con Bruno viene trabajando ya desde el 2015 con los estudios vinculados al campo de los estudios sociales y culturales del deporte y tiene como una arranca o se inicia con una preocupación bien concreta que fue un trabajo de investigación vinculado a la violencia en el deporte a los discursos básicamente de la violencia en el deporte y se trabajó básicamente en diálogo con facultad de humanidades y facultad de ciencias sociales sobre las discursividades en torno a la violencia en el deporte esto una vez desarrollado el proyecto entendíamos que la temática de la violencia en el deporte no se podía reducir a aquellos espacios de violencias físicas o violencias concretas donde lo único para medir quizás algunos desde los estudios sociales terminaba siendo la cantidad de instancias donde se producían hechos de violencia catalogados incluso por la prensa cuando se llegaban a los límites por ejemplo de las muertes en el deporte y empezaban a presentar también desde ese sentido la intención de que bueno estas violencias eran culpa de los inadaptados que no podían sostener ciertos acuerdos mínimos y básicos en relación al hecho social del deporte en este sentido a partir de eso empezamos a visualizar que la violencia en relación al deporte tenía como otras líneas para entrarles que tienen que ver básicamente con la cotidianidad de la deportivización en relación a lo social las relaciones de poder que en el marco del deporte empiezan a ocurrir y básicamente desde una mirada en la que en los últimos años se empieza a profundizar que tiene que ver básicamente con la posibilidad de pensar al deporte como una arena de disputas en la que los diferentes discursos se ponen en relación y terminan describiéndose o con la posibilidad de escribir ciertas relaciones de poder y relaciones políticas que puedan estar presentes en el marco del estudio del fenómeno en este sentido el seminario básicamente se propone como una afectación de los estudios sociales y tiene para este año dos ejes que están inspirados en las líneas que están presentadas como A, B y C en la pantalla compartida las políticas locales y las políticas internacionales del deporte los estudios sociales del deporte y la educación de los cuerpos y el estudio sobre las intervenciones educativas en relación a los estudios sobre deporte en estas tres ejes las dos líneas que vamos a estar presentando tienen que ver con un recorte teórico metodológico y vamos a estar básicamente de la mano de dos grandes ejes uno vinculado a la historia del deporte que tiene que ver con la posibilidad de hacer básicamente para hablar de la historia hablamos de la necesidad del recorte temporal y la posibilidad de las fuentes para poder generar producciones científicas y por otro lado una de una mirada antropológica y una mirada tecnográfica que nos permita desde diferentes metodologías como la observación participante o las entrevistas aprofundidas en determinados marcos vinculados al rol que el investigador toma en determinados espacios deportivos que pueda estar presente desde esos dos abordajes las temáticas que estamos presentando quedan ahí los objetivos pero básicamente tiene que ver con la producción de proyectos desde la perspectiva de estudios sociales y culturales y tienen la intención de que dialoguen directamente con el medio político y social a partir de lo que se brinda como instrumentos conceptuales y recursos metodológicos en el marco del seminario en una primera parte se van a presentar como decía Bruno para lo general de los seminarios en una primera parte se van a presentar ciertos marcos referenciales en este caso vamos a partir de los estudios vinculados a la sociología del deporte la antropología del deporte a las miradas de una sociología política incluso como corriente que está siendo iniciada por la década del 70 básicamente en el occidente y en este mismo inicio vamos a estar presentando como segunda parte los estudios latinoamericanos sobre deporte desde una perspectiva de un comienzo podríamos decir de ampliación en lo que tiene que ver con el campo de los estudios sociales como base lo que estamos presentando en realidad en ese primer espacio es la posibilidad de comprender un fenómeno social y cultural que está en constante disputa discursiva y que las relaciones que se dan en el campo deportivo con cierta autonomía y allí la relación entre lo local y lo internacional pero sabiendo de la existencia de un sistema deportivo internacional la posibilidad de presentar investigaciones que tengan en cuenta estos movimientos y estas tensiones que se dan en el marco del deporte cuando hablamos del deporte como un hecho cultural y social como eje clave quizás y cierro con esto la intención es que en ese primer momento puedan quedar presentadas estas ideas desde los diferentes marcos que estarían aportando a la discusión y podríamos pensar que tienen que ver justamente con la intención del seminario en generar una mirada vinculada al deporte que reconozca ciertos elementos estructurales que reconozca la posibilidad de zonas de creación libre y de producción de alteridades en el marco del deporte ahí las referencias latinoamericanas son claves Arquetti Alabarses y el grupo el trabajo que se viene desarrollando en el marco del grupo en relación a estas tres líneas que van a ser presentadas para poder dar cuenta de presentar de escribir explicar alguna de las temáticas que se pueden abordar en la tesis por ahí estaría cerrando más que nada la presentación en el primer semestre quedaría presentado el proyecto o por lo menos orientado el proyecto van a estar habiendo dos instancias de evaluación en ese primer semestre que son condicionantes para seguir con el trabajo del seminario eso lo pueden encontrar en el documento del programa por lo tanto lo paso por alto y simplemente decirles que la intención o temas que se pueden empezar a abordar en esto tienen que ver con la posibilidad de reconocer el lugar del deporte en las políticas estatales la organización que el deporte mantiene en el marco del Estado la posibilidad de pensar políticas deportivas que tienen que ver con fugas a esas miradas estatales predominantes la posibilidad de pensar el lugar por ejemplo hubo el año pasado en este año que están presentándose algunas tesis vienen desarrollándose el lugar que ocupan los atletas cómo se presentan en las redes sociales la posibilidad de pensar el alto rendimiento desde una trayectoria de deportistas la posibilidad de pensar tesis que tengan que ver con cómo las políticas impactan en el grupo objetivo de las personas que reciben esas políticas del deporte y como les decía el otro es más basado en una perspectiva historiográfica en la que se puedan dar cuenta de la configuración de los diferentes momentos históricos en relación al deporte un poco por ahí no sé muchas gracias por atenerte el tiempo te pasaste un minuto así que está bastante bien empezaste y 7 y son y 18 en mi reloj así que vamos a dejar un espacio para preguntas si no vamos a dar el espacio para presentar a Javier bien cualquier cosa me presenta Javier la otra cosa sería que presenta Javier y juntamos como las preguntas después Javier te veo ahí en la ventana bueno bueno perfecto arranco entonces dale una más dale bueno buenas tardes buenas tardes a todos y a todas lo primero es agradecerle a la coordinación a comunicación y a las direcciones del departamento haber propiciado esta instancia lo segundo es comentarles con mucho orgullo y con mucha responsabilidad también yo soy nuevo es un poco paradójico esto que voy a decir pero soy nuevo en la orientación de los seminarios de tesis pero debo ser de los docentes más viejos en el ICEF de los que están acá me tocó participar en otro plan de estudios previo a la etapa universitaria del ICEF en la conducción de lo que eran proyectos de tesis en aquel momento en la línea que se orientaba a la didáctica de la educación física de los deportes y la recreación algunos años después no importa cuántos algunos años después se abre ahora la posibilidad de llevar adelante el seminario sobre educación física deporte y enseñanza voy a compartir primero voy a poner en el chat el documento si les parece bien que nos había sugerido la coordinación compartirles para que puedan ir viendo también ustedes o tener a mano un poco la presentación y la estructura por la que vamos a trabajar en el seminario simplemente una pequeña descripción con algunas temáticas y algunas cuestiones que permitan meterse un poquito en el tema y yo voy a compartir acá muy rápidamente también y muy superficialmente ahora me dice que ya se vio sí, perfecto muy superficialmente algunos de los temas y algunos de los abordajes en esto de tratar de brindar una pequeña introducción teórico-metodológica a por dónde se encaminaría por dónde pensamos por lo menos en la propuesta encaminar este seminario ¿bien? comparto acá bueno, asumo que ya lo están viendo básicamente el seminario responde a la producción como viene siendo en casi todos los seminarios están vinculados a la producción de grupos de investigación en nuestro caso el grupo Educación Física Deporte y Enseñanza que me toca compartir en la dirección con Mariana Sarni y con Ana Peri ellas son las co-directoras del grupo Conmigo nuestro seminario se va a desarrollar de forma llamémosle acompasada un poco a la par también con Maldonado allí va a estar José Luis Corvo a cargo del seminario Educación Física Deporte y Enseñanza de hecho el espacio de NEVA lo vamos a compartir bastante salvo algunas entradas particulares que vamos a reservar para Montevideo por un lado y para Maldonado por otro para la disposición de tareas actividades recursos que tienen mucho más que ver con la actividad posiblemente de los estudiantes en el espacio de NEVA para hacer una pequeña muy breve introducción el marco teórico de referencia del seminario se define a partir de un enfoque didáctico contemporáneo de una perspectiva didáctica crítica que asume a la enseñanza como un propósito que busca que las personas aprendan y en nuestro caso particular en un contexto determinado que es el contexto de la educación física con un objeto de conocimiento particular bien particular que viene siendo el deporte esto nos da la oportunidad de tomar estos elementos tomar estos posibles objetos de estudio y atravesar diferentes dimensiones de la vida social vinculadas todas al ejercicio profesional de los docentes de educación física eso es algo que definimos casi a priori como una condición diría que prácticamente ineludible por lo menos en la mayor parte de los escenarios en la mayor parte de los espacios donde se pueden desarrollar trabajos de investigación para nosotros tiene sentido pensar la enseñanza a la medida de pensarla como un propósito que permite vincular de manera teórica y práctica las intenciones de alguien con las necesidades de otras personas en torno a conocimientos particulares básicamente por ahí podemos definirlo de forma muy genérica obviamente y esto nos pone en situación de enfrentarnos o de tener a disposición diferentes contextos de intervención la educación física y el desarrollo del deporte en general además se desenvuelven socialmente en diferentes contextos de desarrollo por lo tanto también nosotros hemos elegido en el grupo estudio desde hace algún tiempo desarrollar nuestras líneas de trabajo cada uno de nosotros como decía recién Mariana Mariana Sarni Ana Peri y yo a cargo de distintas líneas de producción que abrevan que se nutren de una misma fuente podríamos decir de un mismo lugar desde el punto de vista conceptual teórico incluso metodológico pero que han diferenciado algunos enfoques particulares de acuerdo a la especificidad que va teniendo la intervención del docente en torno al deporte y en contextos determinados así hemos definido básicamente unas tres líneas que no son las que tengo que revisar pero no importa las líneas están orientadas por un lado a la investigación de la enseñanza del deporte en el contexto de la educación física en el sistema educativo que está orientado por Mariana Sarni como línea de trabajo hace varios años a la investigación de la enseñanza del deporte en territorio lo que más que pensarlo como una lógica de dentro o fuera de la escuela tiene más que ver con el sujeto y el espacio que habita y las distintas relaciones de poder que lo constituyen y que conforman por ejemplo diferentes sentidos muy diferentes significados para objetos que muchas veces cuando hay diseños curriculares como pasa en el sistema educativo bastante estructurados ya están bastante presávidos en el ámbito de la enseñanza del deporte en territorio una de las características particulares es justamente la debilidad de los marcos curriculares por ejemplo por lo tanto la diversidad la variedad de significados que de algún modo van contribuyendo a que lo que sucede en ciertos lugares tenga significados muy particulares y estén muy emparentados con los distintos sujetos que participan allí desde diferentes dimensiones por último la línea que yo vengo conduciendo hace algún tiempo tiene que ver con la enseñanza del deporte en la formación superior que de algún modo oriento sobre todo en mi caso particular con trabajos y antecedentes en la investigación de la enseñanza superior en educación física pero que podría perfectamente habilitar la posibilidad de desarrollar trabajos de investigación que problematicen cómo se enseña cómo se forma a los futuros docentes de deporte en el Uruguay por ejemplo o en la región no sólo en torno a la educación física literalmente es decir carreras de ISEF solamente sino por ejemplo también a nivel de cursos de entrenadores o formaciones paralelas que sabemos que en nuestro marco de intervención social de algún modo coexisten con la formación en educación física curricular y formal los objetivos del seminario creo que casi todos los que encaramos los seminarios tenemos objetivos más o menos de este tipo por un lado es promover espacios de reflexión sobre los productos de la investigación a nivel local y a nivel general a nivel global en torno al deporte como un objeto de estudio sobre todo en relación a la enseñanza y la segunda parte o el segundo objetivo importante tiene que ver con facilitar los procesos de investigación de los estudiantes que empiezan a desarrollar su producto su trabajo va a estar seguramente muy asociado al desarrollo de una tesis final de una tesina pero que empieza a germinar a partir de un acumulado particular que en este caso está centrado como mostraba antes en el trabajo de un grupo de estudio que viene evolucionando hace algún tiempo y produciendo algunos resultados hallazgos investigaciones y demás esto en la lógica de que la investigación se produce en colectivos que la fantasía del investigador solo aislado o con la solución tipo de eureka de encontrar la luz en un momento espontáneo es justamente eso es más bien una fantasía en realidad la investigación es un trabajo sistemático organizado y en general colectivo y que se sostiene en sistemas teóricos coherentes entonces en ese sentido de algún modo este segundo objetivo viene como encauzar o ayuda proponer encauzar el trabajo del estudiante en una lógica que teórica y metodológicamente se pueda sostener lo que el grupo de estudios viene produciendo anteriormente los bloques temáticos van a ir variando pero básicamente van a tomar primero que nada los focos teóricos principales del seminario y después algunos avances sobre cada una de sus líneas y la evaluación predista inicialmente tiene que ver más con propuestas de evaluación entre pares en general y en la lógica de facilitar el desarrollo de producciones académicas al estilo artículos académicos que puedan servir como un producto propio del seminario en sí y que contribuyan en algunas tareas que en el seminario se van a desarrollar con más claridad por supuesto y más extensión que contribuyan después a la elaboración de la futura tesis o tesina de grado no sé si me olvido alguna cosa creo que bueno esta es parte de la bibliografía pero básicamente es más o menos el documento que ustedes tienen ahí con la variación que el documento que les puse en el Zoom tiene además el link para la EVA lo que tengan disponible ahí les voy a compartir y seguramente omitiré alguna cosa bueno intenté más o menos andar ahí en el tiempo escucho si hay alguna duda pregunta Bruno muchas gracias gracias Javier este clarísimo también no sé de Alejandro los links los documentos no los estamos compartiendo en PDF ahí para que los descarguen y los puedan leer pero igual si entran como dijimos hoy a la plataforma EVA pueden ingresar a los cursos y ver toda la información en la parte de seminarios licenciatura seminarios que ahí están bastante armados digamos porque ya se han trabajado en eso los docentes estamos esperando a María Rosa y a Sabrina y mientras tanto abrimos el espacio a preguntas tenemos a Andrés González todavía ahí a Javier ahí ya entró María Rosa ¿cómo les va? bien escuché escuché a Javier así que ando por acá saludos para todas y todos gracias un gusto tenerte por acá con María Rosa tenemos la historia común de haber compartido el curso de investigación y seguramente muchos estudiantes de acá nos hayan sufrido o nos hayan disfrutado como docentes de investigación así que hoy tienen la posibilidad de repetir o de no transitar con nosotros un gusto bien entonces habilitamos el espacio de preguntas para Javier Andrés si a alguno le quedó algo o un líder que anda por ahí si no pasamos directamente hola buenas tardes Daniel Agustín ¿cómo andás Bruno? bien no mi duda era más que nada preguntar quizás una duda de más de uno pongámosle que mi tesis yo la quiero orientar la quiero llevar por el lado de lo que es deporte cultura y política por esa línea entiendo que debería anotarme con Javier y con Bruno pero puede que dé la posibilidad de que no porque es un tema de cupos y pongámosle y me anotó con Andrés ahí yo tendría que cambiar el horizonte de mi tesis por decirlo de alguna manera y enfocarlo en lo que es el análisis deportivo el análisis de rendimiento porque me anoté con otro profesor que quizás no corresponde tanto con la línea que yo quería plantear en la tesis era esa la duda no sé si fue claro sí, clarísimo Tim yo te puedo hiciste una pregunta difícil y puede que no tengamos la misma respuesta pero le dejo la palabra a Andrés ahí, dale bien en mi caso nosotros vamos a desarrollar el seminario dentro de la temática propuesta no puedo en nuestro caso no podemos desarrollar temáticas sociales culturales o cuestiones de enseñanza porque no tenemos la suficiente profundidad temática o conocimiento temático para desarrollar esos temas y además el seminario tiene una temática concreta una forma de desarrollarse y al igual que planteaba Javier nosotros también tenemos nuestros fundamentos teóricos en la parte de todo lo que tiene que ver con las ciencias del deporte del análisis deportivo y bueno partimos desde ese punto de vista y tanto teórico como metodológicamente te tendrías que seguir a esa propuesta yo no te recomendaría que elijas que elijas por la hora creo que deben elegir por la temática si no es un problema bien 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 gracias mi respuesta va en sintonía con la de Andrés pero es muy probable que los marcos teóricos del seminario de Javier estén más cercanos al de Mariana de prácticas corporales o el nuestro al de Paola o a uno de salud o a uno de tiempo libre que al de Andrés pensando en temas comunes era lo que les decíamos de que estamos todavía en una discusión pendiente de esas posibilidades de pensar juntos orientaciones pero obviamente hay marcos teóricos que se juntan y a veces no están en el mismo departamento entonces pensar a la hora de la inscripción que es muy probable que el deporte esté copado porque tiene solamente tres seminarios y hay más de 200 inscritos al trayecto que es más probable estudiar sobre deporte en un seminario de prácticas corporales de tiempo libre o de salud que pensando en estudios culturales que estudiar el deporte con un tema que se construye desde los estudios culturales en el seminario de Andrés y lo mismo al revés eso no quiere decir que en el seminario no se pueda de Javier estoy tirando mi hipótesis que Javier responderá no se pueda pensar no sé la enseñanza del deporte en el alto rendimiento capaz que eso Andrés estoy tirando una idea que ellos podrán responder mejor porque eso capaz que Andrés no lo trabaja lo trabaja más en el seminario de Javier las cuestiones referentes a la enseñanza no sé no sé si respondí clarísimo los dos perfecto clarísimo bueno no lo único que agregaría y esto me lo me lo de algún modo sin ocupar mucho tiempo disculpen pero quería ordenar la respuesta no quería me parece interesante que los estudiantes y las estudiantes ya vengan con motivaciones particulares ni que hablar si ya vienen desarrollando un proyecto eso es como todo un panorama que va definiendo algunas perspectivas pero como dice Bruno en general en casi todos los departamentos hay diferentes también abordajes teóricos que van también de algún modo van de la mano de perspectivas y propuestas metodológicas luego en la investigación que deberían poder habilitar un poco la posibilidad de trabajar en el sentido que a mí me gusta más allá de que literalmente no pueda entrar en ese seminario particular que yo quería de todas maneras hay algunos seminarios que pueden tener pueden de algún modo invitar al estudiante a buscarle un poquito la razón de ser en el contexto teórico y metodológico que el seminario plantea lo que creo que no se daría por lo menos yo no comparto tanto y voy en la misma sintonía de Andrés y de Bruno que alguien que trabaja como en mi caso más vinculado a problemáticas de la enseñanza vinculadas posiblemente con factores vinculados a la educación con contextos de intervención de los docentes en las prácticas y en torno al deporte no sé oriente a un grupo de estudiantes que eligió cuestiones vinculadas con no sé la fisiología estrictamente la fisiología del ejercicio por un ejemplo que se me ocurre ahora no está bueno porque no es una cuestión administrativa la que hacemos los docentes del seminario sino que la idea es acercarlos a un contexto que tiene que ver con un abordaje teórico metodológico esa es la gran cuestión lo otro son debacles que tienen que ver más con la forma de instrumentar los seminarios centralmente eso es otra historia gracias buenísimo Javier gracias por la por la por la creación no sé si hay alguna puedo hacer dos puntualizaciones que me gustaría hacer en este caso en los seminarios de tesis implican una labor todas las asignaturas pero especialmente el seminario de tesis implica una labor docente muy fuerte en el seguimiento de los proyectos y en la lectura de los proyectos el tiempo dedicado por los profesores en seminario en el seguimiento es muy 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 grande entonces todo lo que se salga de la especialidad del docente suele generar problemas problemas en dos sentidos el primero que es muy difícil ir cambiando de tema en un mismo en un mismo grupo de de estudiantes y el segundo que te podemos conducir a error o sea no es una cuestión que yo diga no puedo estudiar en mi seminario cuestiones sociales y culturales sino tienes muchísima chance de que lo hagamos con un gran de forma errónea con los abordajes erróneos y además que no tendríamos el tiempo suficiente para dedicarle a tu trabajo el seguimiento por tratarse de temáticas diferentes yo lo quiero puntualizar porque no es una cuestión de que los profesores no queramos es una cuestión que me parece que ejecutivamente no es viable y realmente genera dificultad y problema para el estudiante no para el profesor bien no sé si hay alguna pregunta más para la barra de deporte hola a mí me surgió una consulta en base a lo que estaban diciendo que para no lo tenía claro en cuanto a que por ejemplo yo seleccioné mi trayecto de deporte pero de igual manera podría cursar un seminario de otro trayecto es una duda que me surgió en base a lo que dijeron recién por lo que yo tenía entendido si elegí el trayecto de deporte tenía que cursar un seminario de deporte únicamente Bárbara ¿se me escucha? ¿sí? sí lo que cierra el trayecto es el seminario ahora estamos en la complejidad de que sí está resuelto la inscripción a trayectos pero no está resuelta la organización de los cupos en ese sentido en las próximas ESL iremos resolviendo esto pero es verdad que no hay cupos para todos los estudiantes que eligen por ejemplo el trayecto de deporte este año podrían anotarse el trayecto de deporte y hacer el seminario el año que viene por ejemplo pero esa es una realidad es decir la institución no digamos no es lo que sugiere no es cubrir la demanda sino equilibrar la producción de conocimiento y los seminarios de tesis son parte de ese equilibrio es decir la cantidad de estudiantes anotados en un trayecto no implica que se van a dar esa cantidad de seminarios no sé si fui claro si no pudo ampliar si bien queda ahí como un poco a la suerte porque también de eso dependemos de las materias cursadas no es a la suerte es una política institucional a equilibrar la producción de conocimiento y eso se decide en espacios gobernados bien 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 bueno ¿se escucha? sí claramente yo no entendí ¿se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? ¿de qué? perdón si yo estoy inscrita por ejemplo en el trayecto de deporte si puedo cursar un seminario de prácticas corporales por ejemplo la previa al seminario es haberse inscrito en el trayecto de ese seminario está perfecto ahora sí entendí gracias tengo una pregunta en el caso de que seamos de la generación vieja podemos anotarnos a cualquier seminario o no sí siempre depende de los cupos de que tenga el seminario después ¿hay alguna pregunta para los docentes de deporte si no pasamos a los seminarios de salud? bien cualquier cosa en los usuarios de leva del seminario tienen el contrato de docente que le pueden hacer como preguntas más específicas pero está bueno que antes puedan acercarse a los cursos y leer los materiales así que les agradezco a Liber Javier y Andrés por la presentación y le voy a dar la palabra a María Rosa para que comience con su seminario en el marco del Departamento de Educación Física y Salud bueno vuelvo a saludarles buenas tardes para todas y para todos quería antes de arrancar con el seminario puntualmente quería saludar la iniciativa de la coordinación y con ello la coordinación también con los departamentos para generar esta instancia que por lo que veo además ha generado muchas dudas en otros sentidos de repente no específicas en relación a los seminarios pero que tiene que ver con la unidad curricular seminario y me parece que puede ser también otro de los espacios donde ustedes puedan canalizar estas inquietudes así que buenísimo por donde lo miremos y porque además me posibilita reencontrarme con algunos compas con los que hemos trabajado codo a codo como decía Javier y con algunos estudiantes que ahí en los cuadraditos los reconozco aunque bueno no a todos porque algunos no se los ve con claridad y bueno yo con los lentes menos todavía así que bueno eso como una primera apreciación el seminario que voy a estar presentando es el de educación física y salud este seminario digamos se constituye como tal en el año 2017 y se desprende digamoslo así de la línea de investigación que se conformó tiempo antes al 2017 que se llama estudios socioculturales de la educación física las prácticas corporales y la salud digo esto porque bueno porque precisamente es de alguna manera la línea la que va a estar matrizando el abordaje teórico metodológico de esta propuesta ¿sí? esta línea además bueno está constituida por docentes obviamente digamos del departamento del departamento de educación física y salud y inscriptos en el núcleo de salud cultura y sociedad por lo que ya les empiezo a dar una idea de por dónde venimos pensando la relación básicamente educación física y salud como muchos de ustedes ya me conocen porque bueno hemos compartido otras unidades curriculares otras instancias a lo largo de la carrera digamos el seminario parte de la base de que ustedes ya tienen un acumulado teórico que se viene dando a partir de precisamente el tránsito por la carrera quiero decir hay algunos elementos que se retoman por ejemplo desde educación física y salud 1 educación física y salud 2 inclusiva salud colectiva no quiere decir que tengan que tener todas estas unidades curriculares cursadas porque bueno de hecho el plan de estudio no lo exige pero se supone y partimos de la base de que quien se inscribe en este seminario está pensando en esta relación por esos lugares que acabo de mencionar por esas perspectivas teóricas que se abordan en distintas unidades curriculares a lo largo de la carrera digo esto me parece que no es menor y de repente lo podemos retomar cuando ustedes hagan las preguntas pero me parece que es algo a considerar ¿no? porque incluso han surgido otras preguntas esto me inscribo a un el trayecto salud y después quiero investigar tal cosa que lo traía Andrés es decir bueno hay ciertas limitaciones que como precisamente como docentes y como docentes que estamos incursionando hace un rato largo en determinadas perspectivas podemos hablar de eso pero no podemos orientarlos o ayudarlos en el desarrollo de otras perspectivas que no tienen que ver con lo que nosotros venimos profundizando ¿no? eso como un primer punto digamos que a nosotros y cuando digo nosotras básicamente al equipo Lorena Cabrera Magdalena perdón Magdalena Damián Valentina Delgado bueno en su momento también estuvo Rubén venimos ocupándonos de algunos tópicos digámoslo así que tienen que ver básicamente con la salud colectiva y para esto hay digamos conceptos que entendemos que tienen que estar claros por ejemplo desde donde pensamos el cuerpo ¿no? y entonces nosotros proponemos pensar el cuerpo en este cruce de relación digamos entre el saber y el poder que tomamos desde la perspectiva Foucaultiana por otro lado también trabajamos con el concepto de prácticas corporales ¿no? y esto tiene que ver con pensar que las prácticas son formas de hacer decir y pensar digamos en relación y que toman por objeto al cuerpo ¿sí? por otro lado el concepto de salud y en este sentido entendemos que la salud no es no hay una naturalización de la salud sino que la salud deviene como una construcción cultural que está de alguna manera espacialmente y temporalmente definida o situada si quieren digamos esto como para ir tirando alguna línea de por dónde pensamos teóricamente ¿no? cuando nombré prácticas corporales básicamente también podemos pensar en Foucault podemos pensar en Crisorio cuando hablamos de salud por ejemplo podemos pensar en Turner en Lebreton en Gadamer esta idea precisamente de salud también nos lleva o nos conlleva a pensar o a desnaturalizar el concepto de normalidad y para esto por ejemplo tomamos autores como Canguilén como Rosato que es una argentina que ustedes algunos ya han conocido a partir de algunos textos que hemos leído la idea es como retomar estas lecturas y profundizarlas ¿no? entonces este digamos podríamos decir que esta forma de pensar de ir construyendo la relación entre la educación física y la salud intentando desnaturalizarla intentando bueno problematizarla ¿no? a partir de estos autores nos llevan hoy y digo hoy porque el seminario para el 2021 ha pensado algunas modificaciones yo tengo acá el programa que ya está subido a la plataforma EVA y que ustedes pueden consultar allí está la presentación la fundamentación y van a ver que hay un un espacio que dice áreas temáticas las áreas temáticas propuestas hasta ahora eran educación física y salud perdón educación física salud y políticas públicas y una segunda temática serían las prácticas corporales el espacio público y la salud como fenómeno de lo urbano ¿por qué digo que ha tenido alguna modificación o que ha podido digamos que hemos intentado focalizar un poco más porque bueno porque nos interesa a partir de haber presentado un EFI un espacio de formación integral en una policlínica bueno en realidad es mucho más amplio que eso pero en particular estamos iniciando un trabajo en la policlínica San Lorenzo que también me habrán escuchado hablar de ella dijimos bueno este año seminario vamos a intentar ¿no? este trabajarlo en articulación entre otras cosas con ese espacio entonces en el marco del tema digamos educación física salud política pública queremos concentrarnos en lo que tiene que ver con salud colectiva y que el seminario ancle en por ejemplo como decía recién en la policlínica pero que también ancle en el PTI vinculado a salud mental o que trabaje otro espacio que estamos generando que se llama promoción de salud también en el PTI en el cerro por otro lado la otra temática que les mencionaba es la de prácticas corporales espacio público y salud como fenómeno del urbano y ahí venimos trabajando hace un tiempo con Gonzalo Pérez que no sé si anda por ahí pero con la idea de poder transversalizar algunas cosas de trabajarlas en conjunto digo Gonza desde su seminario y establecer algunos puentes que nos permiten ciertas aproximaciones y en particular a mí me interesaría proponerles a quienes se incorporen en el seminario trabajar esto de las prácticas corporales el espacio público y la salud en la Rambla de Montevideo 22 kilómetros de largo de la escollera a Carrasco tenemos bastante allí para divertirnos y para pensar en el ahora en el escenario de la pandemia pero también desde la perspectiva histórica o sea hay mucha cosa para pensar ahí entonces bueno un poco irían las propuestas concretas irían las líneas de propuestas un poco más aterrizadas irían por esos dos lugares que les acabo de mencionar como decía Javier los objetivos que tenemos en general sucede que los seminarios pensamos objetivos que son similares en estructura esto de contribuir a la reflexión y problematización en el campo de la educación física y en nuestro caso en relación a la salud contribuir con aportes conceptuales y teóricos de las ciencias humanas y sociales como se habrán dado cuenta que posibiliten nuevas interpretaciones propiciar un ámbito de revisión y discusión teórica que contribuya a la dilucidación de conceptos claves tales como cuerpo corporalidad salud vida saludable vida activa sedentarismo enfermedad normalidad patología anormalidad actividad física versus prácticas corporales etcétera y un último objetivo tiene que ver con posibilitar la producción académica en relación a las diversas temáticas que se incluyen en esta línea de investigación porque los trabajos que ustedes generen como los trabajos que han generado sus compañeros y sus compañeras de alguna manera también nutren a la línea de investigación es como van fortaleciéndola y van ampliando los espacios y las indagaciones en estos parámetros que nombraba hoy que tienen que ver con cuestiones teóricas y también metodológicas y acá me voy a detener un segundo que es que bueno quienes habrán cursado bueno todos en realidad y todas tienen que tener cursada investigación porque si esa es una previa recuerdo que antes lo planteábamos así Javier y supongo que debe seguir siendo igual que lo teórico no puede ir divorciado de lo metodológico es decir cuando hablamos de una perspectiva teórica también estamos hablando de una perspectiva metodológica es como que una perspectiva teórica conlleva de alguna forma una metodología de trabajo porque bueno porque un grupo de investigación tiene una digamos una forma de pensar la realidad una forma de conocer la realidad y una forma de abordar la colecta de la información para desarrollar su conocimiento entonces siempre va a estar relacionada esa dimensión ontológica esa dimensión epistemológica y esa dimensión metodológica van a estar en íntima relación entonces bueno no es que uno elige la metodología sino que la pregunta que se haga o las preguntas que se haga los objetivos que se pongan traen a colación una forma de obtener la información que se necesita y en ese sentido bueno la perspectiva que nosotros proponemos básicamente es una perspectiva cualitativa donde la etnografía tiene un rol muy importante la observación participante tiene un rol muy importante a la hora de pensar cómo obtener los datos o la información mejor dicho y otros detalles que no los voy a desarrollar ahora porque estaría como nada confundiendo y abusando del tiempo de ustedes así que por ahí recalcar recalco no podría estar orientando estudiantes que vengan con otro tipo de propuestas en el campo de la educación física y la salud sería digamos una falta ética de mi parte decirles que sí o cuando después no podría darles el acompañamiento que necesitan entonces les pido que eso que cuando ustedes sean este seminario sean cualquiera intenten ser lo más fieles posible a lo que pretenden hacer y en el seminario que se incluye no sé si creo que no me quedó nada por plantear muchas gracias a partir de las preguntas que hagan pueden surgir otras aclaraciones gracias de nada Bruno por por el tiempo y el conocimiento vertido en esta en esta sala no sé si tiene alguna pregunta específica para para María Rosa para que amplíe si no le vamos a dar la palabra a Sabrina para que presente su seminario y las preguntas las hacemos después bueno gracias Bruno hola a todos cómo están voy a compartir si es que puedo creo que sí porque Bruno me dijiste que estaba como con filtriona el programa para irme ayudando a que no me falte a ver no tengo para compartir no no me aparece bueno lo voy a ir lo voy a ir mirando no me aparece esta ventana para compartir bien lo voy a ir mirando para que en estos 10 minutos de presentación bueno de repente no me falte nada y cuando quiera hay un poco decir digamos toda la información que pueda darles tanto desde lo teórico metodológico desde lo práctico de cómo funciona este seminario este seminario este año se llama cognición motora la relación entre el movimiento y las funciones cognitivas de alto orden sutilmente cambia el nombre en relación al año pasado así que si alguno lo busca y es digamos apenas distinto no se preocupe que si empieza con cognición motora no van a tener ninguna duda de que es el mismo seguro que no va a haber otro con ese nombre bien está enmarcado en una línea de investigación que la llevo adelante no como grupo sino individual en relación a mis estudios de doctorado soy estudiante de doctorado en biología del programa PDCIVA en ciencias básicas y bueno como su nombre lo muestra está enmarcado en las ciencias cognitivas o las neurociencias cognitivas y tiene una relación entiendo yo teórica con la carrera con la educación física y ¿de dónde viene esa relación? clásicamente las teorías digamos de cómo funciona nuestro cerebro y cuando digo cerebro hago una gran simplificación porque estoy hablando del sistema nervioso todo pone por un lado todo lo que tiene que ver con el movimiento todo lo que tiene que ver con el sistema motor el sistema sensorio y motor que tiene que ver con la generación y planificación del movimiento y por otro lado todas aquellas funciones cognitivas que algunos le llaman de orden superior que sabemos que en realidad hoy en día no son más superiores que cualquier otra y que mucho menos del movimiento desde hace algunos años bastantes años ya pero dentro de todo es como conocimiento bastante reciente hay mucha evidencia de que eso ya no es tan así no están tan separadas esas funciones y que el cuerpo que el sistema nuestro sistema motor nuestras áreas motoras o sensorios motoras y nuestra todo ese bagaje y esa memoria de movimiento esa experiencia de movimiento tiene que ver y tiene influencia y se relaciona con casi que podríamos decir todas las funciones todas las funciones cognitivas vamos a decir superiores como el razonamiento el pensamiento en general la comprensión por ejemplo de los conceptos la semántica el entender cuando estoy viendo algo estoy viendo una persona que está haciendo algo estoy viendo una imagen o leo una palabra para comprender eso eso se pasa por nuestro cuerpo se ha atravesado por nuestro cuerpo y por nuestro repertorio motor y entonces de alguna forma hay y está muy estudiada esa conexión entre el sistema motor y el contexto motor en el que la persona está con funciones cognitivas que clásicamente estaban como bien alejadas por ejemplo para dar como un ejemplo específico también es algo que estuve este año el año pasado abordando con los estudiantes que forma parte un poco de lo que yo estudio realizamos experimentos por ejemplo con presentarle una palabra a una persona le presento una palabra que son todos verbos y algunos verbos son tocar agarrar caminar en función de otras palabras que son otros verbos que le llamamos abstractos que son querer desear imaginar entonces hay mucha evidencia de que cuando esas palabras y mucho más implican acciones se activan esas áreas esas neuronitas que son las que justamente se activan cuando planifico y cuando me estoy moviendo entonces ahí queda como esa conexión entre pensamiento comprensión entendimiento y mi propio sistema motor bien entonces desde ese lugar que es una perspectiva de las ciencias cognitivas que es la cognición corporizada es decir que realza el rol del cuerpo del movimiento de esa experiencia motora en esas funciones cognitivas es que deviene de allí esa gran corriente ese gran pensamiento que en definitiva termina conectándonos bien más o menos desde esa concepción teórica es que se desarrolla este seminario entonces es el segundo hubieron dos ediciones del seminario en el primer año estuvieron los estudiantes como más acoplados en sus proyectos a lo que era un gran proyecto digamos ese macro proyecto que correspondía a mi proyecto doctorado en donde por ejemplo para darle algunas ideas de cómo venían los proyectos de investigación implementamos en un grupo de sujetos un programa de un protocolo de entrenamiento motor de X días ¿sí? y antes y después vamos a decir de ese protocolo se obtenían ciertas medidas ciertas observaciones de cómo respondían las personas a ese cuando observaban ciertas palabras cuando observaban cierta información en particular por ejemplo esas palabras que implicaban acciones o si por ejemplo estaban realizando con las manos acciones y tenían que procesar cuando se les presentaba una palabra que tenía que ver con una acción de las manos se ve como esa conexión entre lo que estoy haciendo y lo que estoy tratando de entender ¿sí? digamos yo hago trabajos más con técnicas de electroencefalografía y otras pero pasándolo al plano de los estudiantes obviamente para que sea algo accesible y entendible hacemos trabajos de tipo psicofísico por ejemplo observando los tiempos de reacción la precisión de las respuestas viendo qué pasa cuando hay coincidencia entre un movimiento y comprensión de palabras si hay como un delay o sea si hay como una si hacer un movimiento facilita la respuesta ¿sí? ante la palabra o si hay una interferencia y hay un mayor tiempo para responder bueno los experimentos vinieron por ahí este año en contexto de pandemia se realizaron todos trabajos de revisión bibliográfica ¿sí? por la dificultad obviamente de por ejemplo acceder a un laboratorio un espacio que digamos lo hacemos en otros servicios ¿sí? porque en ISEF no hay instalado un espacio adecuado como tal y bueno y ante la dificultad de ir a golpear la puerta digamos a otra facultad o otro servicio para hacer esas actividades es que digamos se tomó tomé esa decisión de que bueno de que en emergencia sanitaria digamos los trabajos son de corte teórico e implican revisiones estudios de revisión este entonces hablando un poquito más sobre sobre las características ya del curso los contenidos que se trabajan se pueden como dividir en dos un contenido como más neurobiológico ¿no? de cuestiones básicas del sistema motor de los sistemas sensoriales y después aspectos más bueno de estudio de funcionamiento de la corteza cerebral y la estructura y después más hacia una introducción hacia algunos modelos cognitivos y en particular esta perspectiva corporizada después por otro lado este contenido que tiene que ver con la metodología de la investigación cuantitativa ¿sí? Bien entonces este el primer semestre ¿sí? es bueno este digamos vamos a abordar todos esos contenidos ya desde ahí empezamos como una dinámica grupal y este y bueno y semanalmente los se van como pidiendo y se van trabajando contenidos en base a trabajos grupales a presentaciones a bueno en fin una diversidad de trabajos y espacios de discusión este y para ir como terminando el semestre ¿sí? tratando de encontrar o acercarnos este a partir del estudio de esas temáticas ya como a empezar a definir este posibles proyectos ¿sí? bien enmarcados obviamente dentro de esas líneas y este y bueno y como dijeron los compañeros ya fueron sumamente claros de por qué los docentes no podemos diverger en estudiar una y otra cosa que a veces es un poco difícil de entender para los estudiantes pero bueno creo que acá estuvo muy bien explicado y planteado bueno a ver si me falta algo más bueno en relación a la evaluación este es digamos una evaluación digamos continua en la que van a empezar todos esos trabajos ¿sí? que se van a pedir prácticamente semanalmente hay mucho trabajo como un grupo porque de alguna forma también las tesinas después o sea la idea es que se vayan consolidando los grupos ¿sí? se espera que o sea de cada seminario de tesinas el docente tutoré cinco tesinas ¿sí? entonces bueno necesariamente esas tesinas son grupales y bueno los grupos se van a ir consolidando a lo largo del semestre y bueno la evaluación va a consistir de la presentación de esos trabajos y de un informe de avance digamos hasta donde habremos llegado en la elaboración de ese proyecto de investigación se espera que o sea se espera que hayamos logrado ¿sí? establecer los antecedentes una pregunta de investigación y unos objetivos para bueno a partir de ahí trabajar hacia adelante en el segundo semestre bueno por ahí creo que dije todo lo que quería decir Gracias Sabrina por la por la presentación vamos a abrir un espacio para para preguntas y respuestas de las compañeras del departamento de salud y yo ahí con con algunos fuimos respondiendo alguna cosa en el chat pero solo como para agrandar el el debate es que el mismo tema puede ser abordado por diferentes seminarios ¿no? el planteamiento era sobre la discapacidad por ejemplo y la discapacidad puede ser abordada en en el seminario de Andrés González en deporte sobre el estudio de la la relación táctica en el entrenamiento etcétera en deportes este para preguntas con discapacidad puede ser abordada este en el de Paola Oriotti para ver cómo los currículos van a abordar la discapacidad puede ser abordada en el de María Rosa en el de Sabrina en el de estudios culturales sobre deporte seguramente también en el de Javier en el de Mariana para pensar la enseñanza con y en esos espacios incluso en la escuela entonces muchas veces los mismos temas pueden ser abordados de diferentes seminarios es decir si hoy hacemos una publicación sobre la educación y del cuerpo y la discapacidad puede que haya artículos de todas de todos los seminarios este porque tenemos diferentes perspectivas para abordar las mismas cosas y eso hace a la complementaridad y al crecimiento de la producción de conocimiento dentro del ISEF este entonces vale la pena leer los programas para ver qué perspectiva este les parece más interesante como para anotarse en el seminario este bueno les dejo la palabra a estudiantes y docentes este si quieren intercambiar yo tengo una consulta ¿se escucha? si se escucha si se escucha bien no en relación a los horarios que había un reducido número 3 creo y no tiene profesora o algo así para saber por el tema del cupo si no haya que en 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 ninguno de los dos quién sería el tercer eje que se va a tocar o por dónde va en principio no no estaría disponible ese horario tengo entendido que la coordinación lo iba a retirar ¿no? Bruno en el periodo entre la publicación de los horarios hubo cambios y docentes que se bajaron entonces el horario concretamente ¿quién fue que habló? Germán ¿no? sí ¿de qué horario estabas hablando? ¿de figura un todavía? ¿en el SGAE? porque habían tres reducidos y ahora me dicen que quedaron en dos era para saber eso ¿no vas? y si esos cupos que estaban en el otro se pasan a esos que quedaron no por lo que entiendo la disposición horaria que tienen los docentes hoy del departamento de salud es de 25 25 estudiantes por seminario ya les digo estamos viendo qué pasa con las inscripciones del seminario para intentar cubrir la mayor cantidad de cupos posible dale gracias no Y María ahí también que consultaban. Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero era así, ¿no? Había tres reducidos y por lo que veo en los horarios ahora, ¿se bajó un seminario, puede ser? Dale María. No, acá iba a hablar como en el otro rol. Porque ustedes saben que hubo cambio de dirección del Departamento de Salud y había quedado ese horario, que si no me equivoco era en la noche o algo así, que eran cuatro horas continuas, que no sé por qué exactamente quedó y vieron que quedó sin docente asignado, porque es como que quedó. No estaba hablado con nadie que tomara ese seminario. Los seminarios con los que estaban confirmados, digamos, eran los seminarios que tenían adjudicado el docente. Ese otro quedó como colgado, no sé si el año pasado o qué, al punto que no tenía docente asignado. Por lo tanto, le dimos de baja, porque no había allí algo acordado con nadie. Así que, en principio, ese seminario, porque no es el reducido, ese seminario no se estaría ofertando. Bien, si no hay más consultas al respecto de los seminarios del Departamento de Salud, vamos a pasar a Gonzalo Pérez, que está ahí, ya lo veo en el cuadradito, para que presente el seminario para esta edición que tenemos hasta el momento del Departamento de Tiempo Libre y Ocina. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va a andar? Bueno, ¿tengo uno para compartir pantalla? Abajo tenés un botoncito verde que dice compartir. ¿Puedo? Sí. Muy bien. Bueno, bien. Se escucha bien, ¿no? ¿Se ve? Bueno, arranco a comentarles un poco lo que, la propuesta del seminario que venimos, ya vengo trabajando hace, este año sería la cuarta edición, el seminario. Y ya también, este, hace, creo que ya desde 2019, está, por el momento, es el único seminario del departamento que se viene promoviendo. Más allá de que, bueno, hay distintos grupos, se han presentado también, o por lo menos se han presentado seminarios de la línea de Educación, Sociedad y Tiempo Libre. Y supongo que más adelante también tendremos de alguna otra línea. En este caso, el seminario viene relacionado con otro de los grupos de estudio del departamento de Tiempo Libre, que se llama Educación de los Cuerpos, Territorio y Ciudad. Este, y venimos trabajando un poco ahí, también pensando en clave del tiempo libre y el ocio. En el marco de este, de este, un poco de este grupo, vamos laburando y proponiendo algunos temas, y algunas de estas cosas les voy a ir compartiendo. Bueno, los aspectos formales ya los tienen, vale comentar también, antes de continuar, que el seminario, además del trabajo del grupo de estudios, viene bastante vinculado con el trabajo de tesis de maestría que desarrollé, y entonces intenta retomar algunas discusiones que se han planteado ahí, sobre la desaparición de las prácticas corporales sometidas en Uruguay, en el siglo XIX. En un gran punto ha sido ese trabajo de maestría, ha sido el puntapié para poder pensar esta propuesta. Por eso de ahí también esta cuestión de los estudios arqueológicos sobre el juego y la ciudad en Uruguay, que es el nombre del seminario. Ya ahí, bueno, un poco se van dejando entrever algunas líneas que les propongo trabajar. Cuando hablo de estudios arqueológicos tiene mucho que ver con, o sea, desde una perspectiva Foucaultiana, del trabajo de la arqueología del saber, que a grandes rasgos busca analizar desde las condiciones de posibilidad. En este caso, un poco vamos pensando sobre las condiciones de posibilidad del juego en la ciudad, y en ese ejercicio, bueno, se han visualizado algunas claves como para también trabajar en términos de la relación entre juego y civilización, que es a grandes rasgos por donde más orientamos las lecturas. Muy a nivel así, como también de presentación teórica, muy al pasar, ya esta cuestión de civilizar el juego se puede ver en estos intentos del siglo XIX, de discursos que se han pretendido, por lo menos que se han pretendido, o han ingresado en esa esfera civilizatoria, han recusado, lo cual implica también a veces, lo primero que solemos pensar, es recurrir a este trabajo de Barran, sobre la historia de la sensibilidad de Uruguay, y la sensibilidad bárbara y la sensibilidad civilizada, es un poco también claramente una referencia para presentar este trabajo, pero intentamos, bueno, de seguir pensando esta cuestión de esta relación. Como primera referencia, entonces, así un edicto del siglo XIX, de la policía ya daba cuenta de esta preocupación de limitar el juego del carnaval, y decir, bueno, esto se ha excedido del grado de civilización al que la población debería entregarse, excesos de una diversión brutal, acá también la cuestión de la diversión, es algo, el análisis de la historia, la historia de la diversión también puede ser una linda línea de preocupación o de estudio. Aparece también esta cuestión de la salud pública, el cuidado, bueno, en el trabajo analizamos también desde una mirada biopolítica, cómo se ha pasado, cómo se ha organizado la ciudad en esta perspectiva, de salud y el capital como grandes líneas de problematización. Para pensar en términos del liberalismo y posteriormente el neoliberalismo. Y les comentaba que el trabajo de Barran funciona como una referencia, pero para pensar un poco esta relación con lo civilizado, abordamos un poco más desde Walter Benjamin, otros filósofos, quizás que lo han escuchado, bueno, dije Foucault porque supongo que lo conocían, no se los presenté, pero bueno, Walter Benjamin también, otro filósofo alemán que un poco propone esta cuestión, jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie, igual el mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. Esta es una de las tesis que tiene Benjamin, tesis sobre filosofía y la historia, que las abordamos en el seminario, y que es interesante porque coloca más que una sensación de pasaje de lo bárbaro a lo civilizado, coloca como una relación de binomio en la que se está actualizando permanentemente esa relación. Entonces eso nos permite como tirar una línea larga, una mirada larga también, no solamente del siglo XIX, sino de todo el siglo XX y siglo XXI, para seguir pensando cómo se va actualizando esa relación entre lo civilizado y lo barbarie a propósito del juego en la ciudad. A grandes rasgos es como ese gran pantallazo, si bien yo les propongo, ahora les estoy tirando aspectos vinculados con el siglo XIX, cuando pensamos en la arqueología y pensamos en las condiciones de posibilidad, son siempre una pregunta al presente y recurrir al pasado para poder abordarla. Entonces vamos permanentemente haciendo ese juego, también moviéndonos un poco de esta lógica lineal del tiempo, de ese tiempo cronológico, sino pensarlo también en el aquí y ahora, como lo trabaja Benjamin y en las discusiones con las nociones de tiempo a propósito de la historia. Todo esto va un poco entrelazado, de cómo estamos viendo, cómo nos estamos parando, para poder pensar la referencia al juego y en esta relación con lo civilizado. Ya también considerando como miradas del juego, nos vamos a encontrar, bueno, con lo que ya decía Barran en ese momento, pero aparte vamos a retomar algunas lecturas de Huizinga, vamos a retomar algunas lecturas de Daniel Vidart, que también han trabajado en la condición humana, el juego como condición humana, y algunas problematizaciones que se han hecho desde el campo de la educación física. Algunos, bueno, un poco esto, las grandes preguntas, o bueno, algunas preguntas que van moviendo es esta, ¿a qué se puede jugar? ¿Y a qué nos deja jugar la civilización? ¿No? Como líneas de problematización, es decir, bueno, un juego que tiene también esa relación entre el acontecimiento y la estructura, como dice Agamben, entre el rito y el mito, y el juego como pensado en términos de profanación, se va moviendo y revolviendo, alterando cosas aparentemente fijas, pero también desde una mirada que no solamente prohíbe a lo que no se puede jugar, sino que además también produce. Es decir, nos va planteando de qué forma hay que jugar, y no solamente cuáles son los juegos a los que no podemos jugar. Sobre todo, en el seminario vamos a estar teniendo una dimensión cultural al abordar la cuestión del juego. Como esto también es una referencia que trae del propio Wisinga. Algunos trabajos, entonces algunos contenidos, y ahora después creo que iba con los trabajos, sí, ahí va, algunos contenidos, entonces ya se los he ido anticipando, el juego de los discursos civilizadores en Uruguay, y este texto de Barran. Vamos a estar pensando también con algunos trabajos de el deporte y ocio en el proceso de civilización, de Norbert Elías y Eric Dunin, también es interesante por el trabajo, por lo menos que consideran la cuestión de las reglamentaciones, y esas transformaciones que se dan también en la relación entre el juego y deporte. Esa es otra línea de problematización. Bueno, la cuestión de la fiesta es algo interesante, la fiesta, la festividad, las celebraciones, las diversiones, son todas líneas que resultan de interés para trabajar en el seminario. También algunas discusiones a propósito del juguete, y hoy les comentaba Gamben, otra profesora que también trabajamos, es Graciela Yeines, que también ya lo han visto, o sea, vamos a hacer relecturas de esos textos que ustedes han trabajado en el curso de Juego y Práticas Lúdicas I, y hasta quizás de Juego y Práticas Lúdicas II, o que están trabajando, vamos a proponer relecturas esta vez, a propósito de organizarse en un proyecto de tesis. Y bueno, la cuestión del carnaval, por supuesto que también va a andar ahí bollando, a veces como ejemplo, y a veces como línea de análisis. ¿Hasta acá? Bien, más o menos, supongo que después harán alguna pregunta, o comentario, algunos trabajos, tesis, que ya se han aprobado, que han salido del seminario, les puse algunas por ahí, hay otras que están presentándose ahora, que se van a estar presentando para el 30, no las agregué, pero estas son todas tesis aprobadas. Bueno, y ahí se va viendo cierta variedad en las líneas que han salido, en las propuestas que han salido, sobre los campamentos, y la relación con las prácticas en la naturaleza, puede también funcionar como línea de problematización. El uso de los juegos saludables, ahí la cuestión del uso es interesante, por una cuestión de la profanación, en ese momento como lo estábamos trabajando, la profanación de estos juegos saludables, aparatos saludables, bueno, como se les ha de llamar. La institucionalización del CERP, en ese caso funcionó como para trabajar mucho en la relación entre el juego y el deporte. Bueno, la mirada de inmigrantes, tiempo libre y cultura en Montevideo, también fue interesante, bueno, esta oleada, esta última oleada de inmigrantes que han llegado, y cómo eso ha funcionado con distintas experiencias que ya traían, lúdicas, si podemos llamar, y cómo se han presentado acá. La ciudad, un asunto de cuerpos, también, ese es otro trabajo que, sobre todo fue a partir del 900, trabajaron con actas de la Junta Departamental, de Montevideo, administrativa, y con la Intendencia de Montevideo, con las primeras experiencias. Después el otro trabajo está ahí, entre barcos de cáscara de nuez, muñecas de la resistencia, es un trabajo reinteresante sobre, no porque los otros no lo sean, sino que es un trabajo sobre en la cuestión de los juguetes, la construcción de juguetes, empresas políticas en el periodo de dictadura, también fue todo bastante bien, y bueno, y otro, juego y espacio público, una mirada en la experiencia de niños y niñas de Nueva Estrella en nuestro amanecer, este trabajo fue interesante también, porque conectó una experiencia de la práctica profesional comunitaria, un grupo de estudiantes que tuvo esa experiencia, y quiso retomar ese trabajo, y pensarlo en clave de tesis, lo cual, eso me parece también, es un ejercicio interesante, de pensar en esta relación entre, entre, bueno, la práctica profesional, y el trabajo ya, aprovechar ahí los vínculos que había en barriales, pero además, salvando las diferencias, es interesante también pensar en aspectos vinculados de investigación, en la relación con procesos de extensión, acá en este caso también estuvo bastante vinculado, y está muy bueno que abra en ese sentido. Bueno, y por acá les dejo alguna de la bibliografía, que abordamos, solo algunos textitos, no los abordamos necesariamente todos, pero bueno, creo que como referencia, les queda para ir haciendo idea también. No sé cuánto tiempo estoy, cuánto tiempo estuve, pero bueno, por ahí. Bien, gracias Gonzalo, por la presentación, y abrimos la cancha para que las y los estudiantes consulten a Gonzalo, por ampliaciones sobre el seminario. Gracias. Gracias. Hay preguntas, y aparte van a sobrar lugares, somos 22 nomás y el seminario es de 25 un éxito capaz que hasta lo hacemos presencial y todo hola, mi nombre es Nadia y quería preguntar en realidad yo ya cursé un seminario y tenía la tesis comenzada, en realidad tengo dos compañeras que querían cursar el seminario, el tema es que mi seminario fue Tiempo Libre, Sociedad y Educación con Garen, y Garen ya no está por lo que tengo entendido en realidad mi pregunta es estas compañeras que quieren hacer el seminario ¿pueden cursar este seminario para poder seguir conmigo la tesis? no tiene nada que ver los temas que vos planteás pero está los que se trataron en ese año bueno, ahí creo que hay una dimensión formal que habría que pensar sobre no sé en qué situación quedaste con Karen del seminario anterior qué pasó con ese proceso qué pasó con ese trabajo este y después así como como al aire es algo a conversar no sé si tengo así como en muy abstracto una una respuesta también ahí es es un poco ver de qué manera si puedo llegar a orientar también es esa un poco la a veces no es falta de voluntad o de interés sino es también decir bueno qué qué tipo de lecturas o desde qué mirada se está trabajando de tal manera que pueda hacer un aporte y que no termine siendo un obstáculo en su proceso de producción yo en realidad pregunto porque no sé a quién dirigirme ni con quién hablar este tema Nadia entiendo que hay una cuestión temática que eso sí creo que te lo respondió Gonzalo y estaría bueno que veas el programa del seminario de Gonzalo pero entiendo que hay una cuestión de lo que te comentó Gonzalo que es administrativa y es cuál es tu digamos cómo figurás en Bedelia si terminaste el seminario y estás para entregar la tesis claro yo ya terminé el seminario tú ya cursaste el seminario yo ya lo cursé pero tengo dos compañeras que querían cursar para poder continuar conmigo porque yo en realidad no terminé la tesis no la terminé no la comencé cursé tengo aprobado el seminario me falta entregarla eso la comencé bien yo diría ahí entiendo que vos tenés la ¿cómo es? la escolaridad presente y te aparece como aprobado el seminario ¿eso estás diciendo? porque si no tenés la tesis en realidad no tenés aprobado el seminario yo tengo el seminario con nota 6 puede tener aprobado el seminario el curso debe haber sido lo que pasó con Nadia que cursó todo el seminario todo un semestre pero cursó no es que lo tiene aprobado se aprueba el curso y después ingresa en el periodo de aprobación del trabajo de la tesis yo estoy en la misma situación que Nadia dale ven María Rosa ¿vos qué decís? yo quería comentar algo en relación a esto que están planteando nosotros tuvimos una situación similar hace un par de años con un estudiante que también tenía aprobado el seminario que es la primera parte el primer semestre después hay otra parte el segundo semestre Sabrina habló algo de eso que es todo el trabajo de elaboración para presentar el informe final a fin de año y así aprobar el seminario como unidad curricular digamoslo entonces entonces este estudiante que les comentaba tenía aprobada esa primera parte lo que hizo el estudiante fue venía como oyente se enganchó con un grupo de estudiantes trabajó a la par de sus compañeros que estaban cursando por primera vez y al finalizar el curso presentaron juntos el informe final pero lo que hizo fue ir como oyente del seminario y digamos presentar en la misma línea de trabajo bueno el trabajo con otros compañeros no con los que los había pensado inicialmente digo esto porque es una situación distinta a la que está planteando nadie nadie está planteando que sus compañeras se acoplen al trabajo que ella inició cuando en realidad debería ser al revés es decir que las compañeras van a estar cursando con Gonzalo supongámoslo así este nadie podría sumarse a esa propuesta siempre que hablándolo con Karen ¿no? entienda que lo que nadie termine presentando con sus compañeras cuadra también en el seminario que dio Karen a mí se me ocurre una cosa así ¿no? es decir que si eventualmente las compañeras de Nadia quedaran con Gonzalo entonces ella lo que haría sería trabajar con sus compañeras para presentar las tres este el seminario al finalizar el curso el informe final pero también con el aval supuestamente no sé a Karen hablar con Gonzalo y entender que bueno que sí que la temática que están desarrollando también cuadra en la perspectiva que Karen planteó no sé una cosa así me ocurriría como solución porque vos sos estudiante de Karen entonces ahí nos va a ver yo el año pasado pasó que un estudiante del seminario del año anterior pero que cursó conmigo y terminó haciendo el trabajo con un estudiante del año siguiente y eso como estábamos dentro del mismo seminario no es tan no fue tanto problema ahora vos lo que nos estás planteando lo que estás planteando es bueno vos sos estudiante de otro seminario que es dentro del mismo departamento eso está bien pero es de otro seminario con otro docente y con otra propuesta de seminario que son perfectamente que pueden dialogar perfectamente pero yo no te puedo no te podría dar una respuesta ahora sin hablar con Karen por ejemplo porque no sé cuál es tu situación con ella vos sos estudiante de Karen y lo que venías pensando era en ese sentido entonces creo que Karen ya no está más Karen no está este año pero por eso te preguntamos cuál era tu situación como estudiante yo en realidad como les digo o sea yo terminé la primera parte como dijo María Rosa ya comencé a hacerlo pero no lo terminé capaz que son casos más concretos porque tienen ahí una vueltita que es ya no se responde con criterios generales ya estaríamos hablando de un caso más concreto entonces capaz que nos podés mandar un mail nadie a mí y a Karen y explicás esto a Karen ya le he mandado un mail pero ella me dice que ya no está yendo al ISEF te puedo mandar a ti si querés no no o sea nadie está yendo al ISEF no no pero hace no yo me comuniqué o sea esto lo no me acuerdo en qué año fue pero no fue ni el año pasado ni el anterior por eso te digo yo ya me estuve comunicando con ella y me decía que ya no estaba yendo al ISEF a trabajar pero Karen si es docente no se estaba certificada o qué claro claro capaz que fue en realidad tus intenciones se terminaron a un momento y no se imitan como que no tenía con quien comunicarme en ese sentido en realidad ya estaba bastante empezada y por eso en realidad la idea era preguntar para ver si podía continuarlo porque ese año éramos tres en el grupo los hicimos solos bien yo entiendo Nadia que tenés tres opciones y dentro de esas opciones digamos una sugerencia que la primera es que le escribas a Gonzalo directamente y las opciones son que hagas la tesis y la entregues que te sumes a otro que te inscribas en otro seminario o que te juntes con otro grupo que curse el seminario de Gonzalo esas son como las tres posibilidades administrativas por lo que entiendo que dicen los compañeros pero siempre primero escribirle a Gonzalo para manejar las posibilidades ¿Cuál sería el mail? Lo acabo de poner ahí en el chat Exacto Gracias ¿Alguna otra pregunta para Gonzalo? Por ahí estábamos intercambiando con Nicolás si si alguna no pudo mirar la presentación y está como medianamente interesado me manda un mail y también en todo caso la presentación se nos pasa por ahí por mail o por alguna otra consulta que haya quedado bollando también me mandan mail sin problema Bien Gonzalo tengo a Sabrina y a María Rosa ahí también en pantalla les agradezco nuevamente la presencia y la disponibilidad para estar hoy conectados para esta actividad que va a quedar grabada y la vamos a subir a la web para aquellos que no pudieron estar y gracias a todas y todos los estudiantes interesados en estar en la actividad así como a las preguntas que realizaron entiendo que hay muchas preguntas que son de orden administrativo de incluso político que han hecho que se deberían dirimir en esos espacios yo acá tengo otras preguntas que voy a dirimir ahora cuando termine la actividad así que les agradezco la disposición un abrazo virtual bueno hay como un jardín de infantes ahí Bruno y es uno solo aunque no lo creas bueno muchas gracias a todas y a todos gracias y buenísima la instancia nos vemos gracias 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 gracias